hola amigos de estudiografía bienvenidos una vez más yo soy leo fotógrafo de productos y en este vídeo les voy a traer unas ofertas que he visto en aliexpress para fotografía de producto que me han resultado muy muy pero muy interesantes y creo que a muchos de vosotros puede llegar a hacerle de mucho interés más si recién están comenzando o si quieren ampliar su estudio o su su equipamiento les voy a traer unas cosas que le van a ahorrar dinero y que le van a ser de mucha utilidad nos vamos a poner ahí en el pc vamos a ver qué ofertas estamos teniendo la primera cosa que les voy a mostrar es el sk 400 el godo sk 400 porque porque es un flash de estudio bastante versátil bueno de calidad y de precio si no vieron la review de que hice con julian lo pueden ver aquí arriba en su canal este es el sk 400 el que yo uso yo lo utilizo en el estudio y me va muy bien bien aquí en aliexpress he encontrado el mismo modelo como han visto a un precio de 131 euros que por lo general lo podemos llegar a encontrar en tiendas físicas e incluso en amazon por en entre 145 y 160 euros depende el distribuidor depende el negocio etcétera por lo tanto estamos ya mismo teniendo un descuento de entre 10 y 30 euros por unidad que no está nada mal viene con su campanita como ven aquí viene con su campanita que la campanita reflectora es es como ésta ok está la campanita reflectora si no tienes y si no sabes las características que tienes tienes 400 watts de salida se sincroniza con un trigger un tipo un x pro o un x t1 un x t2 x 1 x 2 pero nos sirve para congelar líquidos o partículas para eso necesitamos otro tipo de flash bien esta oferta creo que es bastante interesante les dejo todos los links en la descripción pasemos a la segunda opción que he visto en la segunda oferta son justamente más platos reflectores porque porque a veces si tenemos un speed light y tenemos el modelo de adaptador para bowens no vamos a tener campanas porque por lo general los flashes estos de estudio vienen con su campanita pero los otros tipos de flashes no vienen con campana entonces a veces es necesario tenerlo y qué más tenemos en esta oferta pues vienen con 3 gris como esto que tengo yo aquí en este caso son de 20 40 y 60 yo tengo de 10 30 y 50 pero es lo mismo ok más o menos que vienen con 3 gris pero no sólo eso sino que también viene con un difusor que esto yo ni siquiera yo lo tengo y por lo tanto a veces es necesario ponemos nuestra nuestro reflector pero es muy dura y tenemos que ponerle un un difusor como los que están aquí arriba en este vídeo lo pueden llegar a ver pero a veces simplemente poniéndole aquí mismo el difusor ya tenemos arreglado o sea que por lo tanto es una muy buena oferta pasemos a la tercera oferta que me pareció muy muy pero muy interesante que es el sistema existan existan como este que tengo aquí si lo podemos traer un poquito más aquí aquí yo lo utilizo muchísimo pero éste tiene una particularidad porque los existen los instans más o menos lo pueden llegar a obtener por 127 euros como está aquí oa veces un poquitito menos una unidad pero este esta unidad es un poco diferente porque tenemos nuestro brazo tenemos dos cabezas giratorias que también son muy útiles ok tiene prácticamente todo lo mismo que un sistema normal pero una particularidad que una de las patas como ven aquí en en esta imagen una de las patas es regulable por lo tanto se puede podemos llegar a ubicar esta pata en un desnivel que no tiene que estar siempre en un plano puede estar más levantado y lo regulamos a nuestra necesidad esto es muy útil a veces incluso para exteriores cuando tenemos diferentes niveles y necesitamos regular una de las patas para que no nos quede todo torcido no así que me pareció muy interesante el envío incluso es gratuito aunque él te lo envían desde china así que la única cosa que les quiero comentar con respecto las cosas que vienen de china a veces algunas cosas grandes puede llegar a generar algún tema de aduanas y tengas que ir a pagar unas diferencias eso hay que ya ir viéndolo y preguntando antes de comprar enviar algún mensaje o lo que sea yo por lo general las cosas que he comprado de que me vienen desde china en aliexpress nunca me ha pasado gracias moto las cosas que he comprado de china nunca me ha pasado de tener que ir aduanas pero mi querido amigo julián constantemente le llegan cosas sea pequeñita o más grande y tiene que pasar por aduana así que repito no no hay una regla muchos de estos productos salen desde españa tienen el producto en esto que en españa en este caso como vemos existan no lo tiene en españa ok si esto es demasiado un sistema pues he encontrado he encontrado un trípode que también yo lo tengo que es este que está aquí es muy robusto creo que tiene unos tres metros también como existan y tienen las mismas dimensiones tienen las mismas dimensiones que un sistema lo único diferente es que es a nivel trípode y no tiene los las bases del si están en tres niveles uno de estos por 38 euros y envío desde españa como ven aquí desde españa una de las cosas fíjense que a veces si envían desde francia o desde italia los precios cambian ok atención porque a veces en españa tenemos un precio más caro que si viene de francia o de italia lo he visto y digo fíjense ok antes de decir compro directamente desde españa pero bueno decía el envío es gratuito nos cuesta 38 euros casi 39 y es una muy buena opción lo he visto yo creo que he pagado más por esto he comprado dos tengo dos de estos vemos aquí que tiene una distancia de total es de 2 metros 20 que es bastante está bastante bien en su máxima dimensión y la mínima dimensión que tiene son 92 centímetros que por lo general está bastante bien es con resorte ok está muy bien y podemos llegar a utilizarlo a una baja más baja medida qué cosa que con existan no llegamos a esta medida necesitamos que están un poquito más cortos creo que esta es una muy buena opción para los que no pueden llegar a permitirse de comprarse un sistema es es lo más parecido a un sistema en cuanto a calidad ahora lo que les voy a mostrar son cosas que no he encontrado en otro lugar tipo amazon u otras tiendas que son muy útiles y no cuestan absolutamente nada por ejemplo los geles geles de colores cuántas veces necesitamos cambiar el color de nuestra lámpara darle un tinte diferente etcétera y yo muchas veces habrán visto que tengo estos cuadrados unos a cuatro se los dejo aquí en la descripción en los accesorios ahí están los los geles que yo tengo aquí están estos son yo me los comprado eso es esta misma oferta que tengo aquí creo que incluso me ha costado un poquito menos e incluso miren me ha llegado hace unos días todavía ni siquiera lo he abierto así que vamos a probarlo y como verán son un poquito más grandes no es una medida muy muy larga pero es un a tres si no me equivoco por lo tanto es doble de la medida que uso yo generalmente me está bien por lo poco que cuesta creo que a mí me había costado unos 50 céntimos ahora está un poquitito más he comprado de diferentes colores un poco anaranjado que no tenía este color tampoco lo tenía me he comprado aquí un marrón una cosa así vamos a verlo y aquí está y un verde que no tenía pues estos son los una de las opciones que me pareció interesante ya que no lo puedo conseguir en otro lugar no lo he conseguido tal vez existan obviamente pero bueno por el precio me pareció bastante interesante y ahora les voy a mostrar unas cosas que son realmente muy interesantes para la fotografía de productos que no lo encontré en ningún lugar solo aquí en aliexpress y lo tengo aquí eso sí también otra de las cosas que me mostré y se los voy a que me compré y se los voy a mostrar ahora mismo esto estas son unas bases especiales para fotografía de producto que son unas bases que se ponen en un trípode se recuerdan el baby wall plate que es que utilizamos muchísimo que lo recomiendo mucho para cuando hacemos fotografía de botellas o tenemos que ponerle algo arriba pues esto es fundamental porque es una base acrílica transparente y que viene con el montaje directamente para ponerlo sobre el trípode mire transparente fíjense qué ancho que es buena calidad y lo que se hace se monta aquí arriba pueden llegar a ver aquí se monta aquí arriba mire y aquí tenemos nuestra base para poner nuestro producto hay dos dimensiones dos medidas diferentes circulares esta es de creo que eran 15 centímetros si no me acuerdo de ancho o 10 centímetros y una más pequeñita creo que está de 15 y la otra es de 10 yo me he comprado para probar he comprado primero la de 15 para que sea un poquito más versátil que no me quede muy pequeñito pero el próximo que me compraré me compraré también el otro más pequeñito ok y realmente no cuesta mucho cuesta 18 euros creo que el baby wall plate que comprábamos costaba incluso más que esto y esto es mucho más versátil incluso porque porque podemos darle incluso luz desde abajo y podemos iluminar por ejemplo una botella una botella de cerveza le podemos dar desde abajo una iluminación y ya tenemos el líquido iluminado o sea que para mi punto de vista es pero fenomenal pero no solamente esto tenemos la circular que es esta que está aquí pero además me he comprado la rectangular que es otra base que también nos sirve ya sea esto lo veo más como para botellas pero aquí podemos ponerle otro tipo de cosas algún cosmético algún set de dos o tres por ejemplo pinta uñas o lo que sea y lo mismo darle iluminación de todos lados sin que esta parte nos interferirá absolutamente podemos tener un fondo blanco completo con esto podemos tener incluso reflejo si lo necesitamos y lo mejor de todo es que también lo metemos en nuestro trípode y mismo y ya lo tenemos horizontal que pasaba con el baby wall plate además que el baby wall plate necesitaba una cabeza giratoria por lo tanto ya se nos iba a 20 y pico de unas cosas más 20 y pico de la otras ya se nos iba como 40 euros para tener esta misma cosa que es un baby wall plate en este caso es mucho mejor y por el precio de esta cuesta 24 euros solamente la base rectangular no rectangular la base cuadrada porque es un cuadrado con el montaje incluido ok con este montaje fíjense es son una pasada y con para diferentes opciones así que esto es creo que lo esperé tanto hasta que hasta tenerlo ya después haré algún tutorial utilizando alguna de estas dos así que ya verán como como los utilizo también pero a tenerlo en cuenta porque no lo van a encontrar en ningún otro lado salvo que en aliexpress y les voy a dar dos bonus de cosas que me interesan pero todavía no las he comprado pero seguramente las compraré si ustedes se recuerdan en cómo hacer fotografía de ecommerce o hacer fotografía en fondo blanco siempre tenemos el problema que podemos llegar a generar las sombras las sombras en el producto por lo tanto que necesitamos hacer con un producto con un fondo transparente darle luz de abajo muchas cosas he encontrado una cosa que tampoco la he visto en ningún otro lugar que seguramente será mi próxima compra para cuando necesito hacer ecommerce es esto que estaría es una base de luz base de luz ok mini o sea que es una base de unos 20 centímetros con luz desde abajo ok entonces nosotros podemos en a mí no me gustan las cajas de luces porque prácticamente no podemos llegar a controlar exactamente como queremos cambiarle si necesitamos luz dura si necesitamos darle más difusión etcétera no podemos controlar todo el producto como queremos dentro de una caja de luz lo que es bueno que tiene en la caja de luz es que muchas de las veces tenemos un fondo prácticamente o sea una base prácticamente en prácticamente blanca y eso es muy útil pero no controlamos la forma ni dimensión en cambio yo creo que con esto que lo compraré y lo probaré podemos llegar a tener la luz desde abajo como ven aquí una luz que nos da todo una iluminación blanca y nosotros podemos iluminar nuestro producto como queremos así que lo veo como una muy buena opción recuerden que siempre los links aquí abajo y por cierto haré otro vídeo en donde suscríbete primero ok no que quería decir es que haré un vídeo haciendo comparaciones entre aliexpress y amazon los mismos productos siempre hablando productos más que sirven para nuestro estudio para fotografía de producto hacen una comparación de precios que conviene comprar si conviene con vieron comprarlo de un lado o conviene comprarlo del otro porque porque hay muchas personas que no están de acuerdo en comprar en amazon por motivos cualquiera personales etcétera no quieren comprar en amazon entonces bueno hay opciones solo compras en tiendas físicas o los compras online en tiendas de tu país etcétera o tienes que encontrarte otro proveedor de equipo y aliexpress es otra opción ok así que también aquí se los dejo y la comparación que haré para ver y que elijan si aquí o aquí ok el próximo vídeo seguramente o dos tres vídeos por ahí y dijo obviamente por 15 euros que cuesta esto y envío gratuito al menos hay que darle una oportunidad si no se puede mejorar el trabajo y el flujo de trabajo hay que darle una oportunidad yo creo que a esta cosa después si no sirve pues nada y la última y la última cosa que he visto que me ha gustado mucho ya es un poquito más específico cuando necesitamos hacer alguna creación especial con joyas o no sé darle crear una composición de nuestros productos he visto estos bloques de acrílico transparentes que podemos utilizarlo con varias funciones como por ejemplo aquí mismo nos está mostrando que podemos utilizarlo para ponerle joyas arriba y crear una composición como un expositor de joyas podemos crear algún tipo de composición con diver con diferentes bloques de diferentes alturas para crear un una bonita composición podemos utilizarla para hacerle algún líquido que chorrea en estas bases acrílicas me pareció muy muy interesante realmente no lo había visto en otros lugares había visto estos prismas que se ponen delante de la cámara de cristal o las bolas de cristal que dije esto es una cosa especial no hace falta que tenga que ser necesario pero es muy interesante lo tenemos en tres medidas creo que son de alto de 10 centímetros alto de 8 centímetros y alto de 6 centímetros ok y como verán por 34 euros 4 euros 75 y 5 euros puedes llegar a crearte y generar un muy lindo set y que los puedes reutilizar en muchas veces en diferentes opciones eso me pareció interesante bien espero que les haya sido interesante si les ha gustado por favor déjenme en los comentarios si les interesa este tipo de vídeos donde puedo recomendar cosas para fotografía de producto que puedan llegar a ahorrar un poco de dinero si es así me lo dejan en los comentarios dan un like obviamente y nada nos vemos en el próximo vídeo donde voy a hacer la comparación de amazon y aliexpress chao